Diputados discute y se encamina a aprobar la ley de pago soberano de la deuda externa. En el inicio del debate, Roberto Felletti dijo que el proyecto busca defender la autonomía del Estado. El juez Griesa rechazó un reclamo del fondo buitre NML para que obligue al Citibank a entregar información sobre canje de bonos bajo legislación argentina. Más de 14.000 personas ya tienen su turno en la ANSES para ingresar a la nueva moratoria previsional. Paul Subwagen levantó las suspensiones de su planta Fabril en Córdoba y comenzará a exportar cajas de cambio a China. Tras cinco años de gestión estatal, Aerolíneas Argentinas redujo en un 70% su déficit y en un 50% los aportes del Estado. Enrique Croto y Raúl Echeverri procesados por la venta a precio vil del predio de Palermo a la sociedad rural. Una cautelar dictada hace 11 años le permite al diario La Nación no pagar una deuda en positiva de 300 millones de pesos. La selección argentina perdió con Francia pese a su buen juego y mañana deberá enfrentar al combinado de Irán. El arquero de la selección de Alemania reconoció que el golpe a Higuaín en la final de Brasil 2014 fue intencional.